Tiene la palabra la diputada Blanca Inés Ozuna. Gracias, Presidente. Gracias, señor Jefe de Gabinete. Un gusto escucharlo y la claridad y contundencia con la que ha desarrollado su intervención y la documentación que queda acá para consulta o para intercambio de los legisladores. Yo quiero referirme en particular a educación, pero atravesado por dos cuestiones que me parecen claves y hacer un señalamiento además. Uno tiene que ver con el tiempo, con el factor tiempo, y otro tiene que ver con la ética política. En relación al tiempo, porque la temporalidad es un concepto y un elemento que condiciona y atraviesa todo nuestro hacer y los sucesivos presentes. Entonces, acá se juega con el futuro, que es muy fácil, el futuro en política y el pasado, pero yo quisiera además analizar el presente. Y acá se ha hablado en educación de cuestiones que ponen en juego lo que hacemos nosotros como legisladores cuando aprobamos una ley. Ahí apostamos a cumplir. Y la verdad que nosotros hemos cumplido. Con usted debatimos en su momento como colegas parlamentarios la aprobación de leyes que han sido fundantes y las cumplimos. Y la verdad que es un gran orgullo. Pero no puedo dejar de señalar el incumplimiento que en el gobierno de Mauricio Macri, del cual fueron parte algunos de los legisladores que acá están, aunque no estén presentes, participan de este cuerpo. Y avergüenza, avergüenza porque la destrucción de programas claves en esto del tiempo no es que se recupera de un día para otro, ni en un año ni en dos. A eso se le suma el contexto que ha generado el endeudamiento. Entonces, la verdad que seamos serios en esto del cumplimiento de las leyes y de la realidad de la educación. Efectivamente, hablando del presente, entre el 2016 y el 22, el presupuesto del Ministerio de Educación de esta ciudad donde nosotros trabajamos disminuyó un 20%. Pero además, la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires asciende a casi 4.000 niños solo en el nivel inicial. A partir de una causa judicial, el presupuesto de infraestructura que disminuyó en un 60% en el gobierno de esta ciudad. Cuando hablamos de educación, hablamos del sistema educativo que implica el de esta ciudad y el de todas las jurisdicciones provinciales. En el 2017, el presupuesto de educación de esta ciudad cayó en un 24% solo en el renglón coordinación pedagógica y equidad educativa. En 5 años, se redujo en un 30% el presupuesto de becas estudiantiles. ¿Y saben qué? Las becas Progresar, que en número nada más, 2015, un millón y medio de becas dejó el gobierno de Cristina Kirchner. 2019, 700.000 becas Progresar, el gobierno de ustedes, de Mauricio Macri. Hoy, en este gobierno, tenemos orgullo de decir, en el presupuesto, no solo que hemos aprobado un incremento importante, sino que hoy estamos y hemos recuperado 1.800.000 becas Progresar. Es un dato, nada más, pero da cuenta de un cumplimiento concreto de la ley. Presupuesto de educación en relación al Producto Bruto Interno. Arrancamos con 2%, 2003. Llegamos en 2015 a más del 6%. Bajamos en 2019 al casi 4%, arañando el 4%. Hoy estamos en el 5.8%. ¿Y qué ha dicho el Presidente acá? Ha comprometido la ley de expansión de la inversión educativa y vamos por el 8%. Vamos por eso y ahí está el juego del tiempo. Desde el futuro que se promete en una ley, está el presente que cumplimos. Y la verdad, compañero Rossi, una gran alegría y una satisfacción saber que cumplimos. Ahí está el tema de la ética política y respecto a eso, porque digo, la ética que tiene que ver con la responsabilidad de cumplir las acciones que como políticos tenemos y con nuestras responsabilidades. Y ya termino y en eso dos cuestiones respecto a la ética política. Una que tiene que ver con el cumplimiento de nuestro reglamento. La verdad que la inobservancia del artículo 185, se lo pido a usted como Presidente circunstancial de esta Cámara, pero creo que es una cuestión que nos compete y que debe cumplirse. Y lo digo también interpelando a quienes son nuestros colegas de otros bloques. Es indispensable cumplir el reglamento. No se soporta más trabajar en estas condiciones de agresión permanente que bastardean. No sólo el pensamiento para dar continuidad a los debates, sino además esta cuestión de ética política. Y por último, respecto también a esto. Acá usted hizo referencia al intento de magnicidio y creo que indudablemente se vieron interpelados en el bloque de la oposición respecto a cómo tenían que decir, casi pidiendo disculpas, nosotros la verdad que reconocimos la gravedad de la situación y denunciamos, no sé las palabras que usaron. Yo lo que planteo es, esas palabras no valen, ese reconocimiento o esa reprobación o no sean los términos que se hicieron, no todos, no vale si siguen apañando la situación de un legislador de esta Cámara que bien podría contribuir a la investigación a fondo de los responsables del ataque a la vicepresidenta. Y me refiero al diputado Milman, lo apañan ustedes, la hipocresía, la hipocresía de decir que piden disculpas o reconocen, pero al mismo tiempo apañan a un legislador que tiene en su celular información que bien podría echar luz en esa investigación, a vergüenza, a vergüenza. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.